muy buenas como les va bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy como dice el título si quieres empezar a soldar flux o sea tenías electrodes y bueno vamos a dar un pasito más es el la máquina con alambre flux o sea una alambre era como le saben llamar o una máquina que suelde mi con flux que quiere decir flux que es un alambre auto protegido digamos que es como un electrodo largo digamos y es lo que le sigue al es como un electrodo gigante entonces vamos a ver todos los beneficios que tiene vamos a ver cómo poner en este caso en marcha la iron 1100 así que bueno y vamos a soldar un poco y vamos a dar algunos conceptos sobre contras con el electrodo y con esta máquina así que espero que te agradezca este vídeo si ya me ven con el guardapolvos saben que vamos a hablar de soldadura en el link de la descripción te voy a dejar todos los productos para que los puedas checar el precio y todo lo que tiene que ver con el envío y esas cosas para que te lleve directo a nuestra página y bueno sin más vamos al vídeo mi nombre es fernando macera soy dueño de ferreterieindustrial.mac desde la ciudad de arroyito provincia de córdoba hacemos envíos a todo el país y bueno el fin de estos vídeos es que como siempre dijimos es si estás interesado en algún producto que podamos hacer un tutorial podamos mostrarte la máquina y de paso así no quieras adquirir y te encante las herramientas puedas ver las distintas herramientas que vienen y conocer un poco más siempre estamos dando tips o consejos o tutoriales que te pueden llegar a servir vamos con el vídeo no más bien vamos a estar grabando con el vídeo de esa y con la imagen de esta acá para que vayan viendo este es el ironmig 100 acá tenemos obviamente lo podemos prender de el interruptor que tenemos de acá atrás de acá se prende de ahí y acá tenemos la entrada de gas en caso de que quisiéramos soldar con gas bien hay eso que se escucha es el ventilador que está siempre prendido luz verde es arranque que está todo bien quiere decir que estamos trabajando la máquina está bien si se prende esta luz seguramente la máquina se para y quiere decir que tenemos mucha temperatura en esta ironmig 100 tenemos el avance no es cierto de el alambre y en esta tenemos lo que nos dice amper por fuera y voltaje por dentro como lo indica acá en caso de que tengamos que soldar con el electrodo o que tengamos que soltar voltaje es con mi es con alambre acá tenemos tres botones si queremos soldar con el electrodo lo ponemos allí al medio es para ti por raspaje algún día lo veremos y esto de aquí es mi esto es lo que tiene la máquina y de este otro lado tiene esas dos clips que nos sirven para abrir la tapa y es aquí donde nosotros ponemos el alambre en un ratito lo vamos a estar viendo bien esta máquina mientras vamos hablando podemos ir diciéndolo por allá tenemos aquí lo que son tig mig y perdón mig electrodo y tig y tenemos los rendimientos 30 60 y 100 amperes 30 60 y 100 por ciento y acá tenemos toda la tabla con los distintos rendimientos que nos va dando en el caso de miguel si nos fijamos que es la tensión a que nos interesa 18,5 nos da al 30 por ciento acá tenemos 17 2 y acá tenemos 16 5 si saldamos con el electrodo vamos a mma nos da en un 30 por ciento 80 amperes nos da 57 el 60 por ciento y 44 el 100 por ciento es una máquina para soldar con electrodos de electrodos de 2,5 3 electrodo de 2,5 cada 10 minutos y el alambre se recomienda 06 o 08 el 09 lo tira pero hay que respetar la máquina y no darle tanto uso sino usarlo unos 3 minutos cada 10 minutos pero el de 09 lo tira las cosas que tenemos que tener en cuenta para soldar con mi siempre es tener bueno el rollo de alambre que puede ser de un kilo o puede ser de 5 kilos en este caso es de un kilo siempre hace falta una escuadrita magnética si vamos a soldar con flux acá está el rollo ven si vamos a ver con flux un cepillito de acero siempre hace falta una pinza que nos sirve si se alarga mucho el cable de la torcha para poder cortar en este caso necesitamos una llave 13 ya van a ver para poder poner el rollo de alambre y esto es muy importante esto que tenemos acá es un antiadherente que nosotros lo podemos utilizar para poner en la torcha para que todo inclusive en la mesa de trabajo en este caso es de madera no sirve pero en realidad deberíamos soldar en una estructura metálica si nosotros lo aplicamos hace que todo lo que salpica la máquina no se no se manche no se pegue digamos entonces después hace que nos dure mucho más tiempo lo que es toda la torcha bien una vez dicho esto lo que trae la máquina digamos la máquina trae todo lo que es el equipo nos trae el manual con dos picos que tenemos acá de 06 de 09 y de 08 son los que traen nos trae la pinza para soldar con eléctrodo y por acá tenemos la masa obviamente la torcha ya viene que no tenemos colgada aquí bien como le mostré a esos picos esos picos esto se saca así por traba bueno esto las tuvimos usando este es el pico que se tiene que cambiar de acuerdo al diámetro del electrodo que nosotros estemos usando ven ven este pico de acá es el que tiene que ser del mismo número del diámetro del alambre que nosotros vamos a usar estos son consumibles obviamente se consiguen en todas las ferreterías este también tienen que pedirlo como pico este es una busa o el pico para 0 perdón para 150 o para 15 se suelen venir de 15 o 150 de 2 de 25 250 y de 300 de 350 o 35 son los distintos de acuerdo al diámetro pero de acuerdo a la máquina de la potencia de la máquina que vayamos a tener pero para estas que son todas monofásicas por lo general son de 150 o de 15 que son los picos siempre más chicos vamos a ver cómo cambiar el alambre bien por lo general cuando nosotros abrimos la máquina esto está así con todas estas tuertas y está está este resorte que es el que hace presión y esta tuerca de acá lo que se hace es sacar la tuerca con cuidado y tener lo que es el resorte y tener las arandelas y sacar esto cuando vamos a trabajar con alambre de un kilo porque es el flux viene flux de 5 kilos también que en ese caso se monta sacamos esta tuerca de acá esto lo sacamos ponemos el rollo de alambre colocamos acá y hacemos el mismo proceso que vamos a hacer ahora nada más que nosotros tenemos un rollito más chico de un kilo que le entra perfecto hay siempre que vayamos a sacar el rollo de alambre que tener cuidado no es cierto porque lo primero que hace es desenrollarse eso todo y podemos tener problemas lo que tenemos que hacer es poner el rollo de alambre hacerlo circular esto lo tenemos que abrir así el alambre va a ir rodando por acá entonces tenemos que ponerlo en este tornillo en esta especie de tornillo tiene un hueco al medio tenemos que ponerlo por ahí y hacerlo pasar antes hay que saber que acá esto se gira se hace media vuelta y se saca y se saca esto de acá que nosotros lo tenemos con 08 08 o 06 obviamente que quiere decir que por esa rampa va a pasar el alambre esa rampa de ahí o por esa de ahí 06 nosotros como vamos a trabajar con 08 pero lo podemos poner por acá y le ponemos la tapa entonces ya nos queda ya hacerlo pasar por ahí engancharlo en esa ranura no es cierto lo que vamos a hacer lo hacer poner el alambre siempre de esta posición en la posición en la que se pueda hay que tratar que esté lo más derecho posible por eso nosotros con la pinza vamos a cortar esa parte que doblamos y lo vamos a colocar por aquí lo vamos a colocar por aquí pero antes vamos a poner las tuercas para que nos ejerzan un tipo de presión obviamente y no nos pase esto de acá que se tiende a salir todo el alambre entonces apretamos ahí y ponemos en este caso el resort la arandela el resorte otra arandela y la tuerca y con la llave 13 después lo vamos a ajustar hasta que le den cierto grado de resistencia juntamos hasta que nos dé cierto grado de resistencia ya vemos que el alambre no tiende a salirse entonces lo que vamos a hacer es hacerlo pasar por dentro y ahora lo tenemos que hacer pasar por este agujero de acá siempre con la máquina apagada lo hacemos pasar hasta que le bajamos acá le subimos esto esto que no esté muy apretado prendemos la máquina no es cierto prendemos la máquina y ahora apretamos el gatillo acá y nos va a ir poniendo el alambre no es cierto y lo va a seguir girando hasta que lo saquemos por acá ven como ven ahí ya salió lo que podemos hacer es agarrar con la pinza cortarlo lo más cerca posible que nos quede ahí para que después ese alambre no quede pegado en el material lo que hacemos es cerrar la tapa y siempre que vayamos a soldar con flux acá tenemos ven siempre que nosotros como vemos acá vamos a sacar esto vamos a sacar esto de acá tenemos la masa y tenemos el cable este cable que viene que es el de la torcha que está ahí entonces qué hacemos para soldar la torcha siempre debe ir conectado en el negativo y la masa debe ir en el positivo se usamos por la herida directa entonces ponemos que aquí y ahí tenemos la masa con el cable por aquí abajo ponemos aquí giramos media vuelta y ya lo tenemos listo configurado nosotros lo que la configuración que mejor funcionó para mí fue 5 y es para alambre de 0.8 casi no 80 esto me dio muy buena muy buen resultado pero ustedes lo que deberían hacer es probar obviamente probar y probar en cual en cual de las dosis en qué posición se siente mucho más seguro siempre tienen avance mientras más avance más rápido va a salir el alambre y esto es voltaje que mientras más voltaje tenga más potencia tenemos más material se va a derretir en un mismo lugar así que siempre ustedes prueben con más avance menos avance obviamente los más experimentados usan avance mucho más rápido y los que tienen menos experimentado los menos experimentados usan velocidad de más chicas con potencias medias digamos yo les que les sugiero que ustedes lo pongan en 3 y en 40 y ver cómo les va con el alambre 08 y después van incrementando subiendo de acuerdo si le falta material o no ustedes se van a ir dando cuenta si han indagado algo obviamente así que eso se lo dejo a ustedes vamos a hacer una prueba y vamos a ver cómo suena antes de soldar lo que le recomendamos bueno ya le vamos a poner lubricante y obviamente utilizar guantes delantal y la máscara para protegernos y en para proteger la torcha lo que vamos a hacer quitamos esto y le vamos a poner todo aquí más cuando soldamos con flux nos recomiendan porque éste salpica mucho más entonces para que mantengamos más tiempo la vida útil de la herramienta se recomienda usar un antiadherente y lavar vamos a ver cómo suelta vamos a ver cómo suelta bien siempre estas costuras no son las más limpias entonces lo que tiene el electrodo y el flux es que hay que golpearlo un poquito y sacarle un poco de escoria obviamente esto también se mejora mucho con gas no es cierto todo lo que es escoria con gas no lo tiene entonces pero bueno pasándole un poquito podemos ver acuérdense que yo no soy el mejor soldador pero ven ahí también feo eso es lo que hay que evitar esos puntitos de ahí pero bueno a comparación bueno ahí me faltó un poco también a comparación de lo que es el electrodo lo noto mucho más sencillo no cierto pero las costuras son bastante es más fácil de hacer obviamente los soldadores profesionales me van a dar con un caño como me han dado ya en el instagram pero bueno ya como les dije en el otro vídeo hay que probar 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 hasta hacerse el soldador bueno se hace no nace bueno bien con un poco de humo que quedó ahí abrimos todas las ventanas siempre tengan en cuenta que cuál es el beneficio bueno es como un electrodo continuo no es cierto el flux es como sonar con el electrodo permanente continua y apretando un gatillo lo cual nos hace mucho más sencillo el aporte es mucho más es como que la soldadura se da de manera mucho más natural que si utilizáramos el electrodo yo que no soy soldador experto me pareció mucho más sencillo soldar así con esto con flux que con una máquina de electrodo obviamente una máquina electrodo no sirve cuando necesitamos altura son más compactas y para reparaciones y esas cosas andan muchísimo mejor pero esta máquina al poder soldar con flux podemos soldar al aire libre por más que haya viento porque no necesitamos que el gas no necesitamos de gas que esté en un lugar no cierto entonces para un para mantenimiento también sirve y para aparte porque es mucho más libia no una máquina muy recomendable recordemos que también tira electrodo y también se puede hacer tipo raspaje así que bueno los aliento a que sigan si les gustó el vídeo de un pulgar para arriba cualquier duda que tengan me pueden consultar abajo si no lo sé a lo que me preguntan se los puedo conseguir y bueno en el link acuérdense que está el link de la en la descripción está el link de la página nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya agradado y nada más no lo sé a lo que te ha gustado no lo sé a lo que te ha gustado